Mira, a ver, aquí hay una canción que yo he sufrido bastante, he sufrido bastante con esta canción en mi infancia, en mi niñez, escuchaba en radio solo esta canción al picarro de los Andes, y le digo con toda honestidad, lo canto de todo corazón. Canipaco, Canipaco, río adorado de mis ensueños, entre valles y quebradas, llenos de tristes recuerdos. Junto al río bullanguero, cantan tristes los orzales, publicando mi mala suerte, mis amores aún ingratas. ¡Bravo! Sí, esa canción la escuchaba de niño, la pobreza de mi padre, el trabajo de las minas, a veces mi padre no iba a trabajar porque se había entregado la bebida, pero la escuchaba en la canción y me ponía a llorar. Y me decía, quizás algún día yo voy a cantar igual que lo que está cantando en la radio. Y pienso, de acuerdo a mi modesta opinión sobre mi persona, que lo he logrado. Mis canciones, mi arte ha trascendido a nivel nacional. Con crisis. Mundial.